Gracias a nuestros amigos de Fondo Marena, específicamente a Judith Valdés, que nos envía esta nota de prensa donde el Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fondo Marena, también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han realizado el lanzamiento del proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la perezcría cristiana, o más bien quisqueyana, Rosa de Valla Ibe, que es la flor nacional de República Dominicana, la cual se encuentra en peligro crítico de extinción. El lanzamiento fue realizado en el lobby del Ministerio de Medio Ambiente, una actividad encabezada por el ministro Orlando Jorge Mera y la directora ejecutiva del Fondo Marena, Judith Valdés. Vamos a ver este reportaje. El Fondo Marena, junto con la cooperación del Fondo Caribeño de la Biodiversidad y el apoyo del Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Concozo, y el Jardín Botánico de Santiago, profesor Eugenio de Jesús Marcano, encabezado por su puesto por el ministro Orlando Jorge Mera, hemos unido nuestros esfuerzos y hoy damos formal inicio a nuestro proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la perezcría cristiana, Rosa de Valla Ibe, flor nacional de República Dominicana. La rosa de Valla Ibe, perezca a Quisqueyana, es una planta única en el mundo, que solo existe en la República Dominicana y es endémica de la zona de Valla Ibe. Es uno de los pocos cactus con hojas que puede llegar a crecer 6 metros de altura, pero se encuentra en peligro de extinción y nos representa como marca país, por lo que hacemos parte a todos los dominicanos de este proyecto para que podamos mostrar con orgullo las bondades de nuestra tierra y poder rescatar esta especie que hace resaltar nuestra flora. Los salesianos de Don Bosco nos sentimos hoy altamente orgullosos de poder participar de esta iniciativa. La presentación de este proyecto de conservación de nuestra flor nacional, la Rosa de Valla Ibe, no puede ocurrir en el mejor momento. Justo cuando nos aprestamos a celebrar el 21º aniversario de la creación de este ministerio, el próximo 18 de agosto, con la promulgación de la Ley 6400 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y quiero, en este sentido, reconocer la iniciativa de la directora de Fundo Mareno, Luis Valdez, quien estuvo en esta iniciativa y poco a poco fue tocando puertas, fue al jardín botánico, fue a los salesianos, vino aquí al Mediterráneo Medio Ambiente, contactó a distintas entidades de la sociedad civil que trabajan en este tema y hoy día estamos aquí juntos todos, celebrando esta actividad. Mi flor Valla Ibe, mi marca país. Rosa de Valla Ibe. Pérez que aquí es que llana mi flor nacional. Rosa de Valla Ibe. Todos unidos, vamos a sembrar. Rosa de Valla Ibe. Como el merengue y la bacheta, eres tú mi flor nacional. Rosa de Valla Ibe. Tú eres la flor nacional. Rosa de Valla Ibe. Muy buena iniciativa por parte de nuestra gran amiga y colega Judith Valdés, quien es directora del Fondo Mareno. Y es que con este proyecto se construirá un vivero jardín botánico nacional con capacidad para aproximadamente 4 mil plantas y se fortalecerá su banco de semillas para, junto a las labores de educación y promoción, evitar la extinción de la flor nacional. Y es que hemos venido viendo a Judith Valdés, conjuntamente con su equipo, realizar una serie de actividades que van, pues, destinadas a promover esta iniciativa y ya con Dios delante es un hecho. La rosa de Valla Ibe o Pérez que a Quisqueyana fue descubierta por el botánico estadounidense Henry Alain Liogier en el año 1977 y pertenece a la familia de las Cactáceas y es uno de los pocos cactus con hojas y designada como flor nacional de la República Dominicana el 12 de julio del año 2011. La flor puede alcanzar hasta los 6 metros de altura y es endémica de la zona de Valla Ibe y se encuentra en peligro crítico de extinción. Es uno de los pocos cactus que tiene hojas. Vamos a conocerla, cuidarla y amarla. Y también nosotros que somos o abogamos más bien por cuidar nuestros recursos naturales también y es que mientras más tomamos conciencia de lo importante que es nuestro medio ambiente, pues, podemos vivir aún más.